Esta es la nueva Gas Gas MXC orientada al trail y junto a la también nueva Gas Gas ECC orientada al enduro, suponen un nuevo comienzo en el mundo de las e-bikes para esta emblemática marca del mundo de las motos. No, no son las primeras e-bikes de Gas Gas, pero sí son las primeras creadas al 100% por ellos. Tras unos años de rodaje, la marca ha aprendido qué esperan los bikers de una e-mountain bike y lo han plasmado en estos dos nuevos modelos, eso sí, sin renunciar a su ADN del mundo del motor. Aunque hace relativamente poco tiempo que están en el mercado, hemos podido ver a la Gas Gas ECC durante todo el año, volando a manos de Alex Marine y subiendo al podio de la Copa del Mundo de e-enduro. Sí, la ECC, bici de la que la MXC que hemos probado herida toda la tecnología, ha pasado el test de la competición más exigente. Y lo ha hecho con nota, es una e-bike full power, pero pesa menos de 23 kilos. Os resumimos sus características antes de entrar en detalles. Tiene una estética única y, en gran parte de su gama, también unas suspensiones únicas con sistemas directamente llegados del mundo de las motos. Y está totalmente ligada a SRAM con el uso de sus sistemas de motor SRAM Powertrain. Está pensada solo para ruedas Mullet y apuesta por esta fórmula de e-bike full power, pero con batería de tamaño intermedio para no disparar el peso. Ya lo veis, la Gas Gas MXC parte de un cuadro de carbono, el primer síntoma de que están enfocadas a la gama media y alta. Junto a la ECC, estrenan un nuevo lenguaje de diseño y estética, marcada por un tubo superior con mucho en su pin, lo que deja un standover muy bajo y atribuye a esta imagen de bicicleta compacta y agresiva que tienen, tanto la MXC como la ECC. Ambas comparten la mayoría de detalles, incluso visualmente pueden parecer que usan el mismo cuadro, pero no es así. Sus formas son muy similares y la MXC, con sus 140mm de recorrido trasero, nació como la hermana de corto recorrido de la ECC, de 160mm de recorrido trasero, y su geometría es distinta en cada modelo. A primera vista lo más llamativo es el enorme protector que cubre el tubo diagonal y el vertical, que le da ese toque de moto y que recuerda de dónde viene Gas Gas. Es un accesorio que gustará más o menos, pero dota de personalidad a esta bici. Está hecho en dos partes, la superior, que cubre parte del tubo diagonal y el propio tubo superior, y la inferior, que protege casi por completo la parte baja del tubo diagonal. En nuestro caso, la superior nos parece puramente estética, y si te gusta, pues puedes dejarla. Y si no te gusta, se desmonta fácilmente con la mano, sin herramientas, y cuenta con unos topes de goma para cubrir los agujeros de fijación. La inferior sí nos parece útil y menos agresiva en el plano estético. Nunca está de más un extra de protección en este tubo, que siempre es de una dimensión considerable en una e-bike, y que está muy expuesto a lo que escupe la rueda delantera. Además, tiene continuidad con el protector individual del motor, que es el único e imprescindible de todos ellos. La entrada de cables es convencional por el lateral del cuadro, y todos entran por el lado izquierdo, con tres entradas completamente separadas entre ellas. Con la tapa superior puesta, esas entradas quedan prácticamente ocultas. En la parte alta del tubo superior tenemos el display simple y bien integrado. El tubo diagonal cuenta con dos agujeros para el portabidón en su lugar habitual, pero ubicados bastante arriba en el tubo. Este mismo soporte se utiliza para instalar el sistema de fijación de la batería externa en caso de usarla. En la zona de pedalier encontramos el motor Brose creado para el sistema S-Round Powertrain. Está ligeramente rotado para ganar espacio libre con el suelo, dado que su tamaño no es especialmente compacto. Sobre él está el anclaje inferior del amortiguador. Por debajo de ese anclaje queda un pequeño hueco donde es fácil que se acumule el agua o la suciedad. No es nada crítico, pero es fácil que pase. La parte alta del amortiguador, con el soporte Trunion, se une a la generosa violeta del sistema de suspensión, que está muy bien acabada y llama la atención por el uso de unos puntos de anclaje muy grandes. Gas Gas no ha querido correr riesgos y en general todos los puntos de giro son sobredimensionados, así como los rodamientos usados. Un plus en durabilidad y suavidad de giro. El tubo de skin no es completamente recto, pero gracias a bajo standover se pueden usar tijas con mucho recorrido igualmente. Y ojo que se suman a la tendencia de las tijas de 34,9 mm de diámetro, lo que permite hacerlas más resistentes, especialmente pensando en las e-bikes. En la parte bajo del tubo, en el lado opuesto a la transmisión, encontramos el puerto de carga de la batería. Si nos vamos a basculante, los tirantes son de una pieza y van unidos por un puente entre ellos para dotarlos del plus de rigidez que piden este tipo de bicis. Normalmente ese refuerzo resta algo de paso libre a la rueda. No es el caso de AgasGas MXC, que como veis tiene espacio de sobra, puesto que de serie monta un neumático de 27,5 y 2,4 de ancho. Hay espacio para instalar neumáticos aún más anchos. La pista trasera va fijada al tirante y tiene soporte post-mont, lo habitual en este tipo de bicis. Las vainas son asimétricas. La del lado de la transmisión hace más curva para dar espacio suficiente al plato. En la parte final encontramos el punto de giro de la suspensión, ese Horst Link tan habitual. Cuenta con un potente protector frente a los golpes de la cadena y otro en la parte trasera del eje de pedalier. También han incluido un guía cadenas con una forma peculiar. Obviamente no falta la compatibilidad con patillas RAM UDH. La AgasGas MXC, como la SC, lo apuesta todo a SRAM. De hecho, fue la bicicleta que en parte filtró este sistema al público antes de su lanzamiento al usarlo en competición, cuando aún no se había presentado. Así que parece evidente que hay una relación muy estrecha entre AgasGas y SRAM. El motor, hecho por Bros, destaca su enorme par de 90 Nm con 680 vatios de potencia pico máxima. El motor Bros se destaca por su buena capacidad de disipación del calor y una menor pérdida de rendimiento en situaciones de uso extremas. También es bastante silencioso tratándose de un motor full power. El RAM ha simplificado al máximo el software y solo tenemos dos modos de funcionamiento. El Range, centrado en potenciar la autonomía, y el Rally, centrado en el rendimiento máximo. La respuesta de ambos modos se puede configurar con la app SRAM AXS y podemos hacer el cambio de modo con el AXS Pod Controller que se instala en el lado izquierdo de manillar. Y ojo, porque también tenemos disponible el modo de cambio Cast Shift, que permite cambiar de piñón sin tener que pedalear. Una ventaja importante en marcha una vez te acostumbras a usarlo. También podemos activar o desactivar desde la app la opción de cambio automático. Llegamos al punto de la batería. En GasGas han optado por usar una batería de 630Wh. No es desmontable y va integrada en el tubo diagonal. En ese aspecto GasGas ha hecho una apuesta que estamos viendo que otras marcas también están llevando a cabo. Usar un motor full power con una batería de tamaño intermedio. El objetivo es tener el feeling de potencia máxima de un motor grande, pero mantener el peso a raya con una batería no excesivamente grande, sabiendo que quien quiera más autonomía puede ampliarla usando la batería externa adicional, en este caso de 250Wh y que se instala en el portavidón montando una placa de soporte especial de SRAM. Es una solución lógica. Por un lado no tenemos que cargar con peso adicional para nuestras salidas que no son excesivamente largas. Y por otro, con la batería externa podemos aumentar la autonomía para esos días en que vamos a pasar más horas o queremos ir todo el rato usando la máxima potencia del motor. Con el extender tenemos un total de 880Wh de capacidad. Eso sí, la batería externa es un elemento adicional que no se incluye de serie. Si vienes del mundo del motor, la marca de suspensiones WP te sonará, pero en Mountain Bike es nueva. Es una marca de suspensiones que forma parte del grupo Pierre Air Mobility, el mismo que es propietario de GasGas. Así que es normal que hayan buscado sinergias entre ambas compañías, también en el Mountain Bike. WP no ha hecho estas suspensiones completamente nuevas para Mountain Bike. Ha colaborado con DVO para añadir su tecnología más conocida, su válvula cónica en el cartucho hidráulico, a la horquilla DVO Onix D138. La tecnología de válvula cónica busca hacer que las suspensiones trabajen más a menudo en su parte alta, manteniendo la bicicleta en una posición más estable, pero sin perder sensibilidad inicial. Es decir, no se trata de endurecer la suspensión, sino de evitar que se hunda innecesariamente mientras rodamos. ¿Os suena? Seguro que sí. Es lo que persiguen todas las suspensiones, especialmente en el mundo Gravity. Esta horquilla ya es una horquilla específicamente creada para e-bikes, con barras de 38mm, eje de la rueda flotante, corona reforzada y sistema de integración de guardabarros. Con la colaboración con WP han creado dos modelos, la D1 OTT, que podemos encontrar en el modelo tope de gama, y la D1 SL, que es la que usa nuestra bicicleta de test. Ambas son de 160 metros de recorrido y la diferencia está en los ajustes que tenemos disponibles. OTT son las siglas de Off the Top y vienen a resumir que puedes ajustar la precarga del muelle negativo de forma externa, algo que no tenía nuestro modelo SL. Pero sí ajustes de compresión en alta y baja velocidad, rebote y volumen de la cámara de aire. Ya veis que es una horquilla para que los más técnicos puedan sacarle el máximo partido. El amortiguador es un DVA Topaz AirCV que se encarga de gestionar los 140mm de recorrido trasero y en el que también tenemos ajustes de compresión a alta y baja velocidad, rebote y la válvula cónica de WP integrada en su interior. Repasar la geometría significa comprobar que GasGas ha aprendido mucho del mountain bike en estos últimos años y que tanto la MXC que hemos probado como la FCC han conseguido unas geometrías muy acertadas para el comportamiento que buscan. Lo más llamativo es que han recurrido a unas vainas que varían según la talla. Tenemos un reach generoso de 470mm en talla M junto a potencias de 40mm, ángulo de dirección de 64,5º y de sillín de 74º. También recurren a las vieras de 160mm en todas las tallas, otra tendencia al alza en el G-Mountain Bike. Eso sí, solo hay 3 tallas. Esta es su geometría completa. La gama GasGas MXC tiene 3 modelos. Todos comparten exactamente el mismo cuadro. La MXC 6 es la tope de gama con lo mejor en suspensiones de la colaboración entre WP y DVO y grupos SRAM X0 Eagle Transmission. Los frenos son SRAM CODE RSC y la tija es una RockShock Reverb AXS. Un punto fuerte es que los 3 modelos montan los mismos neumáticos, un Maxxis Asagai de 2,5 delante y un Minion DHR de 2,4 detrás. El precio de la GasGas MXC 6 es de 9.999€. La GasGas MXC 5 es la que hemos probado nosotros, también con suspensiones de VO, Powered by WP. Se pasa al grupo GX Eagle Transmission y en los frenos a SRAM G2 RS. Aunque en las imágenes veis una tija Reverb, el montaje de serie lleva una tija telescópica propia de GasGas. Su precio es de 8.999€ y el peso, verificado por nosotros, es de 22,9 kilos sin pedales. Y el modelo de entrada a la gama es la GasGas MXC 4, que usa suspensiones RockShock Lyric Select Plus y RockShock Deluxe Select Plus, con cambio mecánico SRAM GX Eagle y frenos SRAM DV8, para dejar el precio en 6.999€. En cuanto a la comercialización, si bien hasta hace poco GasGas solo se podía encontrar en tiendas de motos, ahora han dado el salto a las tiendas de bicis. Guillem Jorba, brand manager de GasGas en España y un excelente rider nos lo explica. Correcto, con la nueva llegada de la nueva gama de GasGas, a la vez se ha reestructurado un poco el proyecto Bicicletas. Por primera vez aquí en España se opta para llegar a las tiendas de bicis convencionales de toda la vida. El proyecto se inició hace unos años en solo tiendas de moto y un poco ligado al cambio de producto y al futuro que se prevé para la marca se ha abordado lo que son IBDs, tiendas de bicis propiamente. La GasGas MXC se lanzó el pasado mes de noviembre y lo hizo presentando este conjunto de cuadro de carbono con motor full power y batería de tamaño intermedio. Desde entonces han sido varias las marcas que han presentado un conjunto similar. Es la confirmación de la creación de esta categoría de e-bikes que no renuncia a nada en cuanto a potencia, a cambio de reducir la capacidad de batería buscando rebajar el peso final. Es un movimiento acertado para aquellos que no sufren lo que podríamos denominar como síndrome de la batería baja y que se resume en llevar una gran capacidad de batería por seguridad aunque no la consumamos en la mayoría de las salidas. En la GasGas MXC lo tenemos todo para contar con una bicicleta divertida y fácil de mover, la geometría, las ruedas mullet, una suspensión firme y un peso que no se dispara en exceso. Es el ejemplo perfecto de esta nueva generación de e-bikes que no quieren dejar de ser full power pero que también se quieren acercar a las sensaciones de una bicicleta convencional. En las bajadas tiene un buen equilibrio entre estabilidad y agilidad y cuando el terreno no es muy inclinado o cuando afrontamos curvas muy lentas no requiere tanto esfuerzo físico por nuestra parte para hacerla rodar rápido. Con 160mm de recorrido delante y 140mm de recorrido detrás podría parecer algo desequilibrada pero la realidad es que la suspensión trasera es muy progresiva y no sabemos si atribuirlo a la válvula cónica de WP o a las propias suspensiones de VO pero las suspensiones transmiten firmeza a pesar de configurarlas para mantener una buena sensibilidad inicial. Dentro del grupo de las e-bikes full power no hay duda de que está en el grupo de cabeza en cuanto a agilidad. ¿Es un sacrificio excesivo contar con 600Wh de batería interna? Eso es algo que deberéis decidir vosotros mismos en función de vuestras rutas, estilo de riding, etc. Pero si eres de los que siempre llega a casa con autonomía de sobra quizás sea una buena idea pasar a una e-bike de este tipo y quitarse unos cuantos kilos de encima para ganar en agilidad. Y atención porque es una e-bike que también se disfruta subiendo. Con el potente motor de SRAM, la buena tracción de neumático trasero y la estabilidad de las suspensiones combinada con su agilidad lo pasamos bien en tramos técnicos de ascenso. Solo la posición, bastante elevada y más centrada en las bajadas, es un lastre en esas situaciones. Es evidente que todo no se puede tener. Del equipamiento no hay nada que objetar, ni un componente fuera de lugar y ni un punto débil en el montaje que hemos usado. Ya lo veis, la GasGas MXC es una bicicleta o-mountain que está al frente de las full power en cuanto a agilidad. GasGas demuestra haber aprendido de qué se pide en una e-mountain bike de gama alta y su nueva gama es un salto adelante gigantesco respecto a sus primeros modelos. Han conseguido mantener su ADN del mundo de las motos en el apartado estético y a la vez dar en la tecla a la hora de ofrecer un tipo de e-bike que ahora mismo es tendencia en el mercado. Si buscas una e-mountain bike ágil pero sin renunciar a un motor de máxima potencia, esta es ahora mismo una de las mejores opciones.